Carrizo Y en mis penas la sangre corre con dificultad Es la misma emoción cuando escucho la gaita sonar Y en mis penas la sangre corre con dificultad Es la misma emoción cuando escucho la gaita sonar Señor visitante, las buenas gaitas aquí son tantas Que si las encuentra el Zulia dirá, Ricardo las canta Si un verso le gusta, no querrá por eso Que yo me encuentre lejos y con la gaita reviente mi pecho Si un verso le gusta, no querrá por eso Que yo me encuentre lejos y con la gaita reviente mi pecho Primero es el ambiente y el ingenio, verso en roca Que el gaitero lo vive en cada gaitita sabrosa Y en mis penas la sangre corre con dificultad Es la misma emoción cuando escucho la gaita sonar Primero es el ambiente y el ingenio, verso en roca Que el gaitero lo vive en cada gaitita sabrosa Y en mis penas la sangre corre con dificultad Es la misma emoción cuando escucho la gaita sonar Aquí es el ejemplo de lo que en gaita se está tratando Con niños gaiteros mi pueblo irá al mundo llevando La emoción sincera que en mi pecho arde Que primero me muera si yo en verdad no me siento grande La emoción sincera que en mi pecho arde Que primero me muera si yo en verdad no me siento grande Primero es el ambiente y el ingenio, verso en roca Que el gaitero lo vive en cada gaitita sabrosa Y en mis penas la sangre corre con dificultad Es la misma emoción cuando escucho la gaita sonar Primero es el ambiente y el ingenio, verso en roca Que el gaitero lo vive en cada gaitita sabrosa Y en mis penas la sangre corre con dificultad Es la misma emoción cuando escucho la gaita sonar